Hola chicos, bienvenidos al segundo vídeo del taller de música. Bien, en este vídeo vamos a tener tres actividades. Vamos a trabajar ritmo, coordinación de manos y arpegios. Bien, vamos a hacer un breve repaso de las figuras musicales que recordemos serán la redonda, la blanca, la negra y las corcheas. Y también vamos a recordar los silencios de algunas de esas figuras, como por ejemplo el silencio de negra. Bueno, recordemos que en el vídeo anterior habíamos charlado sobre los acordes. El acorde de re, el acorde de mi, el acorde de sol y de vuelta el acorde de re. En este vídeo vamos a trabajar principalmente sobre el tema del ritmo y la coordinación de las manos. Bien, vamos a probar distintos ejercicios con las figuras. Les aconsejo ir parando el vídeo y practicándolo a la par que les voy contando. Vamos a charlar sobre las figuras. ¿Se acuerdan que en el vídeo anterior cambiábamos los acordes cada cuatro tiempos? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Esa figura rítmica se llama redonda. Una redonda vale cuatro negras. Como habrán visto yo conté cuatro tiempos entre cada acorde. Vamos a agregarle a esa redonda los bajos de nuestra izquierda. Nosotros hasta ahora veníamos tocando solo la nota re en la izquierda. Vamos a agregarle ahora la nota que le corresponde a cada uno de esos acordes. Recordemos que teníamos el do. Simplificamos las teclas negras. Y la que estaba por debajo del par de teclas negras es el do. Entonces si esta es do, re, mi, fa, sol. La y si. Nosotros vamos a usar en esta primera parte de la canción re, mi, sol. Entonces nuestra mano izquierda se va a posicionar así. La pueden elegir que dedos les resulta cómodos. Pueden usar el 3, 2, 1, 4, 3, 1. Recordemos que los dedos en el 1, 2, 3, 4 y 5. Primero vamos a practicar eso solo. En redonda es nuestra izquierda tocando esos bajos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora le subamos también nuestra derecha. Bien, la siguiente figura rítmica que vamos a conocer es la blanca. La blanca dura dos tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer lo mismo nomás que ahora vamos a usar en nuestra mano izquierda redondas que duran 4 y en nuestra mano derecha blancas que duran 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como verán en el piano tenemos dos manos y es común que las combinemos con distintos ritmos. Podemos acá estar haciendo una cosa y acá estar haciendo otra y eso es parte del trabajo de independencia que tiene el piano. La siguiente figura que vamos a conocer es la negra, que es el tiempo que venimos contando. ¿Cómo sería eso? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer blancas acá y negras acá. A ver cómo queda. Bien, las últimas figuras rítmicas que vamos a conocer son las corcheas. Dos corcheas hacen una negra, entonces en cada uno de estos cuatro tiempos que yo cuento van a entrar dos de esas figuras. ¿Cómo serían? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ahora voy a hacer negras acá para que vean y un par de corcheas acá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es combinar estas figuras rítmicas. Vamos a ver algunos patrones. Voy a hacer blancas en mi izquierda y en mi derecha voy a hacer blancas y dos negras. Bien, ahora voy a hacer dos negras, un silencio de negra y después otra negra. El silencio de negra va a valer lo mismo que una negra, no más que es su equivalente en silencio. Voy a hacer con las dos manos lo mismo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bueno, han visto yo en el tiempo 3 no tocaba nada porque ahí es donde iba el silencio de negra. Bien, ahora vamos a combinar dos corcheas, silencio de negra y blanca. Y voy a hacer lo mismo con las dos manos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bien, chicos, vamos con la actividad número 1. La arritmica que vamos a trabajar acá es blancas en mi izquierda y blanca en mi derecha, silencio de negra y negra. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ese va a ser el primer video que ustedes me van a mandar. La actividad número 2 va a ser crear su propio patrón rítmico. Combinando estas figuras que estuvimos charlando y pensándolo también en relación con la mano izquierda y la mano derecha, ¿no? Pueden las dos hacer el mismo ritmo o, lo que estaría mucho mejor, que una haga uno y la otra haga otro. Por ejemplo, lo que vimos recién, ¿no? Blancas en una mano. Blanca con silencio de negra, negra. Pueden combinarlo como ustedes les parezcan. Armen su propio patrón con estos acordes que estuvimos charlando. Bien, y la tercera y última actividad va a ser trabajar arpegios. ¿Qué son los arpegios? Nosotros hasta ahora estuvimos viendo acordes en bloques, es decir, acordes que se tocaban todas las notas al mismo tiempo. Las tres notas simultáneas. Ahora vamos a tocar eso con arpegios, es decir, nota por nota. Por ejemplo, el de Re. Es lo que acabo de hacer. Nosotros el acorde que lo tocábamos así. Lo toqué. Re, Fa, La, Fa. Lo mismo con Mi. Mi, Sol, Si, Sol. Siempre Sol sostenido, Fa sostenido. Lo mismo va a pasar con el acorde Sol. Sol, Si, Re, Si. Y volvemos al Re. Fa, La, Fa. Lo vamos a hacer con negras. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Su desafío es tocarlo sin dejar de ligar. Sin que el sonido deje de estar, ¿no? Porque es muy fácil caer en esto. Y nos quedan sin conectar esos acordes. Su desafío es tocar esto ligado. Es decir, que haya una continuidad de sonido. Acá, por ejemplo, voy a pasar con el uno. Tengo el leo tres y paso con el uno. Y acá me estiro. Ustedes se van a grabar en la actividad número tres haciendo los arpegios en la mano derecha y el ritmo que consideren en la mano izquierda. Recordemos que vimos blancas, negras, corcheas. Podría ser blancas acá. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Un, dos, tres, cua. Bueno, esas son las tres actividades que ustedes tienen que enviarme en video. Pueden, si quieren, ir mirando el video, pausándolo, practicando sobre el video. Si quieren usarlo de referencia, de fondo, mientras se graban ustedes, pueden hacerlo. Lo que les sirva y les sea más fácil. También tienen su parte creativa, ¿no? De tener que ustedes ver cómo se acompañan, cómo combinan esas dos manos. Los invito a que prueben y a que busquen su acompañamiento. Bueno, eso es todo por ahora, chicos. Suerte.